Amor Que va escondiendo su aroma negro Lejos están del sol Y algunos Que dicen que no los vieron Y no volvieron de su misión Y otros Ya perdieron sus almas Y se arman para ver Canta 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 garganta Lo que no aguantas Y has de callar Hasta cuando Iré remontando Todo el silencio Que no has de decir Y algunos Que dicen que no los vieron Y no volvieron de su misión Y otros Hoy Hoy Ya perdieron sus almas Y se arman para ver Y se arman para siempre Y se arman para ver C Amor 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 Que nos va envolviendo Y otros Y otros Hoy Se arman para ver Se arman para siempre Se arman para siempre Se arman para siempre Se arman para siempre Se perdieron Se perdieron Vamos a tener más de ellos en el día de hoy Vamos a tener dos entradas ¿Pero qué ponen esos diptongos? U-A-U-G-U-A-U Está mal, está mal ¿Por qué no te llamas Pérez como todo el mundo? ¡A la mía!